Esas tierras del rincón, las sembré con un baipando, se me reventó el balzón y sigue el ayuntantando, cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se me reventó el balzón y sigue el ayuntantando, cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió, todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó, me presentó aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta, de unos huelles, 5 pesos de maquillies, una negra, 3 cuartillas de frijol que te prestamos, una ananiaca, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarras, 6 pesos de no sé qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 dólares que sacaste de la tienda, cuando todo el maíz que te toca no le pagas a la tienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando, ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando, No nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija y echándome un vaso de agua, que patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó, para su maldita troje, se me reventó el balzón y sigue el ayuntantando.